Son el juicio contra dos médicos y una obstreta por su actuación en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar. Es la primera vez en 38 años que son juzgados profesionales de la salud militares, quienes además en este caso están también acusados por la apropiación de nueve bebés. El juicio de los médicos de Campo de Mayo pretende cerrar otro aspecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Fueron ciertamente muchos más de los que van a estar en este juicio. A este juicio llegan como acusados Norberto Atilio Bianco, quien para nosotros fue quien operativamente manejaba esta maternidad clandestina. Era un médico traumatólogo de inteligencia además del ejército, es decir, un médico militar. Y el médico también militar Raúl Eugenio Martín, que era el jefe de clínica médica del Hospital Militar de Campo de Mayo. O jefes de otros servicios como el de maternidad, obstetricia o cirugía, que también intervinieron, dieron su aporte, han quedado impunes, ya sea porque se suspendió el proceso a su respecto, dado que su avanzada edad, según los peritos, no les permite defenderse. O fallecieron. Incluso tenemos el caso del médico Ricardo Nicolás Lederer, que practicaba personalmente las cesáreas sin anestesia, que se suicidó hace dos años luego de que saliera a luz su intervención en uno de los casos que juzgamos recientemente. Presenciarán en el juicio, entre otros, algunas de las víctimas del plan sistemático de apropiación de menores. Mi caso, yo nací en el campito, en Campo de Mayo. Bueno, en Bianco es el encargado de hacer la cesárea de mi mamá. Y bueno, de ahí puedan hablar, ¿no? Ojalá que se quiera alguno y dé un poco más de información de cómo fueron los tratos y los destinos de nuestras madres también.